Muy buenas noches, bienvenidos al último capítulo de Ojo con los Medios aquí por el audio y allá la televisión arrancando con el grupo mítico del Brasil los Paralamas dos sucesos con su tema Alagados o Inundados como quiera llamarle una banda a la cual sobrevivió un accidente muy duro que tuvo su cantante y su familia en una avioneta su familia falleció, el sobrevivió, quedó en silla de ruedas pero sigue como lo veas en este video cantando y tocando muy buena música, de esta manera también hacemos una conexión con Buenos Aires allí está Andrés Salari, hola Andrés Doctor, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿qué? Bien, bien, todo tranquilo por acá Quiero empezar hoy el programa haciendo un comentario a ver si podemos bajar un poco la cortina que se mete acá en mi computadora Estuve manteniendo unos intercambios muy interesantes con mi amigo Raúl Peñaranda director de la agencia FIGES y quiero anunciar públicamente que como hasta el momento se niega a publicar mi versión sobre determinadas cuestiones y está impulsando lo que considero una campaña de desprestigio y difamación si ni siquiera se va a adivinar y a tomar el trabajo de publicar mi versión quería anunciar públicamente que me veré en la obligación de iniciar acciones legales contra su persona particular y contra la agencia porque simplemente es lo que les decía se niega a publicar cierta información que es muy importante en torno a noticias que está difundiendo espero no tener que llegar a ese punto y que por lo menos se digne a publicar mi versión de los hechos aclarar también, y se lo dije a él en un mensaje grabado que el tratamiento que yo hice de su testimonio en el documental tiene una visión política y editorial y un análisis pero bajo ningún punto tiene ninguna manipulación ni ninguna tergiversación no se puede decir lo mismo del trabajo que está haciendo él desde la agencia nacional FIGES en contra de mi persona y reitero que si insiste en esa tónica le voy a iniciar acciones legales ante la justicia ordinaria hecha esa aclaración doctor ya podemos empezar a meterle con el capítulo de hoy viernes de ojo con los medios bien, arrancamos en la Argentina donde está usted se inició el juicio contra la líder social Jujeña Milagro Sala también parlamentaria del Parlasur dio declaraciones ante la justicia por algunos cargos que se le imputan y que organismos internacionales juristas y otras entidades de ese ámbito han dicho que no se sostienen y que debería estar en libertad esta es la etapa del día de la fecha de página 12 ahí la tenemos Milagro Sala diciendo le pido perdón a Morales Morales es Gerardo Morales gobernador del departamento de Jujuy aquí colindante con Bolivia por ser negra y colla este es el titular con que la tapa con que hable página 12 en su edición de la fecha fuerte declaración ayer la estábamos viendo acá en los noticieros muy importante o muy muy fuerte la declaración de Milagro Sala que está en una situación complicada y denuncia que este gobernador antes de ser gobernador ya la viene como dirigente de la Unión Cívica Radical que viene haciendo una persecución hace ya 8 años vamos a escuchar la editorial que hace Víctor Hugo Morales uno de los periodistas más respetados aquí en la Argentina que bueno no es uruguayo no es argentino es uruguayo pero hace muchos años que vive aquí desde la década del 80 y es uno de los periodistas más respetados del país vamos a ver qué dice sobre Milagro Sala en el canal C5N esta mañana generó una atracción televisiva formidable Milagro Sala por supuesto C5N fue notable protagonista de esto que vio buena parte del país porque hubo muchísimos telespectadores nada más que en el radio de la capital y el primer cinturón del conurbano donde mide Ibope podemos hablar de más de un millón de personas estuvieron pendientes de lo que decía Milagro Sala esto llevado a todo el país donde lamentablemente no se hacen mediciones seguramente motivó que podamos hablar tranquilamente de millones de personas vieron a esta mujer a esta luchadora a esta mujer que confronta con el poder real desde el poder que ella fue adquiriendo en función de todo lo que pudo hacer por su gente durante muchísimos años perseguida hostigada señalada acusada sin que las pruebas sean jamás contundentes ni mucho menos por parte de un periodismo que ha querido estigmatizarla por razones políticas me parece que hoy dio un salto importante para su relación con la sociedad porque su aparición fue podemos decirlo con énfasis muy positiva para Milagro Sala a tal punto que muchos deben estar arrepentidos de haber iniciado por ejemplo este juicio es el primero que se conoce es un disparate uno lo piensa de antemano pero mucho más queda claro esto cuando escucha y ve a Milagro Sala no me puede no me puede haber involucrado en algo que no hice no lo hice y si lo hubiese hecho yo hubiese estado al frente de la manifestación no estoy acostumbrado a mandar a los compañeros a perder nunca lo hice en el tiempo de mi militancia de los 14 años siempre estuve adelante en todas las luchas y por cualquier foto por cualquier cosa que ustedes puedan ver siempre he estado adelante tal es así desde el 14 de diciembre del año pasado cuando tenía que estar en el Uruguay donde había reunión de los diputados para la sur yo he preferido no ir a esa reunión y quedarme a la marcha porque comenzaba de la campa en casa de gobierno no ir a la reunión del Palazú y quedarme en la marcha del 14 de diciembre ¿sí? porque acampábamos porque pedíamos tan solamente un audiencia con Gerardo Morales para ver cuál iba a ser el futuro de nuestra cooperativa siempre he dado la cara nunca me he escondido de nada el líder siempre está es muy claro lo que dice está presa en principio porque estaba en el acampe ella dando la cara no mandando a la gente y piloteándolo desde su casa es un disparate todo lo que está ocurriendo con Milagro Sala y me parece que cada vez y con esta aparición más aún queda más claro sí, Víctor Hualvo para destacar que ocurrió hoy en el juicio Milagro Sala dijo hablo porque están los medios no confío en la justicia y le pidió a los jueces que sean realmente independientes esto me parece que es importante en relación a lo que decía Víctor Hugo que los medios cubran bueno además de esa cobertura de los medios Naciones Unidas Organización de Estados Americanos Amnistía Internacional Human One Roach el propio secretario general de la OEA Luis Almagro pidieron por la libertad inmediata de Milagro Sala porque no se han cumplido los 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 pasos las instancias del debido proceso si doctor le comento que ya lo decíamos el otro día este es el problema de política internacional más importante que tiene Mauricio Macri que según un columnista del periódico La Nación que es un periódico conservador con buena llegada al gobierno Macri le habría dicho a sus colaboradores que ya no tenía más piso político para soportar reclamos internacionales sobre Milagro Sala porque vino el primer ministro de Canadá y le reclamó vino Tabaré Vázquez presidente de Uruguay y le reclamó vino Michelle Bachelet presidenta de Chile y le reclamó por Milagro Sala y porque debía ser liberada además de todos los pronunciamientos de organismos de derechos humanos que usted mencionaba así que realmente es un problema muy serio para Mauricio Macri y esta versión pareciera ser que bien informada mencionaba que él ya había comentado a sus colaboradores que encuentran una solución a este tema porque no podía seguir recibiendo reclamos internacionales para que se entienda también el peso que tienen este tipo de reclamos cuando están en boca de jefes de Estado llega a un nivel muy alto evidentemente si así es la cuestión era esto era una disputa personal histórica entre Gerardo Morales y Milagro Salas en el departamento de Jujuy hay una diferencia política entre ambos que se remonta hace muchísimos años a mucho más de una década y evidentemente Gerardo Morales que había ocupado otros cargos políticos en la provincia o como representante de esa provincia en el parlamento argentino se la iba a cobrar cuando llegara al gobierno y lo logró de la mano de la fórmula de Mauricio Macri como presidente y él en esa alianza como gobernador de Jujuy evidentemente ya el costo político del gobierno de seguir sosteniendo a ese aliado en esa medida se está complicando un poco no es un dato menor aunque sectores del macrismo lo nieguen que organismos internacionales te marquen esa falta en el ámbito de la justicia vamos a ver un reporte de hispan tv también desde buenos aires con Sebastián Salgado desde hace casi un año milagro sala permanece encarcelada sin juicio una comisión de derechos humanos de la ONU que investiga detenciones arbitrarias recomendó su inmediata liberación un grito popular de los que entendemos que en democracia esto no puede suceder que tengamos una presa política es una mujer que la han discriminado por dos razones ser mujer y ser aborigen y además un empecinamiento de buscarle delitos que no están probados y mantenerla en prisión meses una resolución de las Naciones Unidas que parece no ser tenida en cuenta por el presidente de la república Mauricio Macri pero tampoco por el gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales lo que podría generar graves consecuencias políticas de modo que las recomendaciones de ese comité que han sido bastante equilibradas a lo largo de toda la historia en general son respetadas por los países y además esas declaraciones pueden sí también reforzar pedidos que se hagan ante órganos jurisdiccionales lo que sí está lo que sí es evidente es que bueno desoír lo que la recomendación del comité ver ver lo que está sucediendo en la justicia de Jujuy y eso en un panorama nacional de deterioro muy raro del estado de derecho es bastante preocupante independientemente de que nos hace hacer un papelón internacional importante decisiones políticas que parecen adecuarse a intereses particulares no cumplen una resolución de las Naciones Unidas y salieron disparando a cumplir el fallo del juez Gries un juez de primera instancia de Nueva York y a pagarle a los fondos buitres sumas exorbitantes con comisiones honorarios que algún día se van a investigar porque ahí hay fenomenal hecho de corrupción y esto el responsable de esto se llama Mauricio Macri que es el presidente de los argentinos en ese contexto fue presentada ante la sala segunda del máximo tribunal del país por el abogado Emiliano Villar quien no pertenece a la defensa oficial un pedido de habeas corpus solicitando la liberación de la líder social el gobernador ha dicho esa mujer no la suelto no la libero quien es el para decir eso si es la justicia la que tiene que decir Sebastián Salgado y Pantv Buenos Aires bueno uno de los frentes internacionalmente fue el más el más pesado que tiene Mauricio Macri en la Argentina que incluso desde Jujuy hubo personajes que lanzaron un plebiscito para que se haga un plebiscito para ver si hay que liberar a Milagro Salas o no lo cual es atentatorio de la división de poderes Mauricio Macri en una declaración dijo que la opinión pública en general cree que Milagro Salas es culpable cuando la justicia no puede operar por el pensamiento o los sentires o las sensaciones que tiene la sociedad en un determinado momento de la vida este fue un absurdo monumental doctor imagínese usted lanzar un plebiscito para determinar para que la gente decida si Samuel Doria Medina tiene que estar preso o no no para nadie no se puede para nadie por eso es un delirio total son cuestiones que tiene que demostrar la justicia no la sensación o la percepción de la ciudadanía la justicia se mueve la justicia se mueve por por pruebas todo lo que toda acusación o disolución de la justicia tiene que ser por por medidas probatorias no existe otra manera y primero existe el principio de inocencia y luego se debe demostrar la culpabilidad cosa que aquí se ha invertido la carga en la justicia argentina en este caso en la justicia jujeña pasamos de Argentina a Colombia si le parece ¿qué pasó Santos y Uribe pudieron juntarse un rato? bueno se juntan de vez en cuando en este caso fue en el Vaticano en la sede que está ahí en Roma junto al Papa Francisco quien se encontró y bueno ya recordemos que el Papa Francisco hizo fuertes llamados a la paz en Colombia vemos el reporte de la agencia AFP Juan Manuel Santos agradeció el viernes al Papa Francisco sus esfuerzos por apoyar el proceso de paz en Colombia el presidente colombiano se reunió con el pontífice en el Vaticano en el marco de una gira europea tuve la oportunidad de agradecerle de agradecerle todos estos gestos que ha tenido el Papa para apoyar el proceso me reiteró ese apoyo me reiteró el apoyo al nuevo acuerdo de paz me reiteró el apoyo a la pronta implementación del acuerdo el pontífice aprovechó el encuentro para convocar al expresidente colombiano Álvaro Uribe duro opositor de Santos a una reunión conjunta pero no logró acercar las posiciones de los dos políticos enfrentados en torno al acuerdo de paz con la guerrilla FARC dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores a seguir dialogando a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a implementar este acuerdo de paz Uribe en tanto reiteró ante el Papa sus duras críticas al acuerdo de paz e insistió en pedir más reformas al pacto Uribe se constituye aún en el principal opositor a este acuerdo de paz que sin embargo avanza y avanza en sus protocolos en sus medidas en sus etapas y este este Papa Francisco cómo trajina políticamente ¿no? Estados Unidos Cuba la paz en Colombia Venezuela la situación en Argentina donde él nació no se le escapa una es jesuita es una congregación históricamente politizada desde muy joven ha sido uno de los líderes de esa congregación primero en Argentina luego en Sudamérica y luego trascendiendo esas fronteras siempre fue un hombre muy politizado y que en Argentina en sus diferentes cargos ejerció y y habló fuertemente de política en diferentes ámbitos bueno a mí me interesa y estoy seguro que un montón de gente también entender cómo van a ser las FARC para desarmarse para dejar las armas vamos a ver un reporte al respecto de Pacífico Noticias en el acuerdo de paz están incluidas 20 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización en 14 departamentos del país con el fin de garantizar la dejación de las armas por parte de las FARC y del tránsito de los combatientes a la vida civil un total de 180 días durará el reagrupamiento de frentes y demás estructuras de las FARC y el proceso de dejación de armas que tendrá un protocolo de seguridad en el que se incluye un perímetro de un kilómetro sin fuerza pública y el monitoreo de un mecanismo tripartito las zonas veredales y los puntos transitorios estarán distribuidos en los siguientes departamentos y municipios 3 en el Cauca Buenos Aires Caldono y Corinto 2 en Nariño Policarpa y Tumaco 5 en Antioquia Ituango Dabeiba Anorí Remedios y Vigía del Fuerte 3 en Caquetá Cartagena del Chairá La Montañita y San Vicente del Caguán 3 en el Meta Mesetas Vista Hermosa y La Macarena 2 en Guaviare San José del Guaviare y El Retorno 2 en Tolima Villarrica y Planadas 1 en Córdoba Tierra Alta 1 en La Guajira Fonseca 1 en el Chocó Río Sucio 1 en el Cesar La Paz 1 en el Norte de Santander Tibú 1 en Putumayo Puerto Asís y 1 en Arauca Arauquita Los integrantes de las FARC están a la espera de que las zonas veredales sean acondicionadas con infraestructura de servicios básicos y habitacional para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz y la transición de las FARC de grupo armado a partido político Esa dejación tendrá un periodo de aproximadamente 6 meses y será supervisado por Naciones Unidas para justamente esta transición que permite la dejación de armas de guerrilla a formación política ¿Cómo es? Después entendemos que los guerrilleros ya no pueden acceder a esas armas ¿no? ¿No es que las guardan en un lugar consensuado? No, no No, no es dejación de armas ¿Fue igual en El Salvador? Sí, también Y también fue con la alianza M19 también fue igual Seguramente veremos cómo ocurrió con Pizarro esto en el año en el año 90 veremos en este caso al máximo líder de la FARC alias Timochenko dejar la última arma en ese momento ahí seguramente ahí será el acto el acto final Bueno, bueno vamos a estar atentos a esa información ¿Usted ha preparado un informe de Rusia Today para que veamos a los guerrilleros en sus últimas faenas de la FARC? Sí, un interesante y extenso informe de Rusia Today pero vale la pena mostrando un campamento guerrillero las sensaciones de ellos ante este abandono de una vida que en muchos casos ha sido prácticamente la mayoritaria la que conocen la incertidumbre de pasar a la vida civil y bueno todas esas sensaciones resumidas en cuatro minutos y medio en la cadena Rusia Today ¿Nos vamos con eso al corte? Vamos con eso al corte Dale A los pueblos la paz y la felicidad Como cada día cantan el himno de las FARC pero esta será una de las últimas veces que lo entonen ocultos en el monte en breve los guerrilleros comenzarán su regreso a la vida civil Marina lleva desde los 12 años en las FARC no habla con sus padres desde entonces aquí dice se encuentra su verdadera familia ahora le cuesta imaginarse como será su futuro sin sus compañeros y sin su fusil Yo siento que este es el que lo defiende a uno si mira entonces uno queda desarmado sin nada entonces pienso que no con que se va a defender en caso de que lo vayan a matar a uno Unas palabras que se repiten desde el guerrillero de menor rango al comandante Fue de 36 años uno con el uniforme y uno con el arma la arma se convierte para uno como el elemento número uno de supervivencia entonces esto no va a ser fácil Según el acuerdo de paz las FARC habrán dejado de forma definitiva las armas en seis meses para adaptarse a esta nueva etapa sus miembros pasan varias horas al día en el aula allí dan clases de ciencia política o filosofía los entrenamientos militares ya son un asunto del pasado hemos vivido digamos tantos años de nuestra vida aquí que es un cambio digamos como se dice del cielo a la tierra es un cambio grandísimo Paola y Fardel llevan tres años de novios la relativa calma durante las negociaciones de paz ha hecho que proliferen las parejas dentro de las FARC ahora ambos ven un horizonte casi inimaginable pero a su vez la mayoría de los guerrilleros teme que empiecen a ser asesinados por otros grupos armados al dejar el uniforme en el campamento muchos tienen muy presente el asesinato masivo hace tres décadas de miembros de las FARC al pasar a la política tras un acuerdo de paz hacemos nosotros con tener salud vivienda si y si a todas vamos a estar perseguidos amenazados entonces que tranquilidad es eso pero por qué las FARC han firmado un acuerdo de paz si sienten que pueden ser asesinados por qué han rubricado el pacto tras cinco décadas de guerra si no han conseguido ni una reforma agraria ni un cambio en el sistema político ni económico a día de hoy hay más preguntas que respuestas dentro del seno de las FARC sobre cómo será la implementación de los acuerdos de paz unas incertidumbres que no cierran la puerta a tomar medidas extremas en el caso de que la violencia se recrudezca contra esta guerrilla que dentro de poco será una formación política el sargento Pascuas es uno de los pocos jefes históricos de las FARC que aún sigue vivo y el reciente pacto ratificado le genera varios interrogantes quedamos como desnudos como que quizás el gobierno habrá que ir a hacer con nosotros pero pues vamos a ver ¿no? pero también decimos ¿no? pues si nos toca seguramente volver a lo de antes con bombas con dinamitas volvemos a conseguir armas a diferencia de otros acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC esta es la primera vez en el que la guerrilla hará dejación de armas uno de los temas que genera sutiles cuestionamientos sobre el pacto alcanzado ojalá no nos hubiera entregado las armas a guardarlas como se hizo en la primera cuando Charro y Marulanda cuando Roda Espinilla no entregaron las armas las guardaron y no utilizar armas pero bueno que nos toca entregarlas dentro del campamento de las FARC no se sienten las exigencias de una parte de la población que quiere escuchar el arrepentimiento por todo el dolor causado las FARC aseguran que ya están pidiendo perdón en actos públicos pero plantean si lo están haciendo otros como el expresidente Uribe ahí está el Uribe cuántos miles de asesinatos y desaparecidos y a dónde a dónde ha pedido el perdón todavía entonces yo no sé hay también hay que mirar eso ¿cierto? en los próximos meses se pondrá a prueba la unidad dentro de las FARC hay múltiples retos y amenazas lejos de los campamentos y una inquietud palpable de lo que significa salir de la vida clandestina Francisco Guaita RT campamento de las FARC el Cauca Colombia segundo bloque de ojo con los medios aquí por el Avia y A la Televisión seguimos en comunicación con Andrés que está en la ciudad de Buenos Aires así es doctor antes de seguir también quiero agradecer los mensajes de apoyo que estoy recibiendo porque hay muchos que atacan y otros menos pero también que defienden y con mensajes muy emotivos así que gracias a los colegas que están brindando mensajes de apoyo que son siempre muy necesarios cuando te atacan viralmente bueno sigamos adelante hablando de noticias y noticias falsas si justamente hoy salió a la luz que Facebook está pensando en crear una especie de llamada de alerta ante noticias que considere que pueden ser falsas esto es ante muchos internautas que hagan mención a esto sobre una nota vemos como lo reporta Euronews Facebook incorporará una señal de alarma a las informaciones cuya veracidad esté en entredicho después de la polémica que ello ha generado durante la campaña presidencial estadounidense así lo anunció el propietario de la red social Mark Zuckerberg en su página personal esta señal consistirá en un triángulo con un punto de exclamación y que se mantendrá durante toda la circulación del mensaje este sistema se activará cuando varios usuarios marquen un contenido como molesto o indeseable luego verificadores independientes de Facebook decidirán si hay que aplicar esta señal de alarma además estas noticias no podrán ser promocionadas en anuncios esta es la respuesta del gigante de internet tras varios casos de falsas informaciones en su red que perjudicaron a la candidata democrata Hillary Clinton bueno interesante hay que ver cómo es decir cómo después se hace la verificación de la información porque creo que hoy está todo sujeto a interpretación pero por lo menos hay una preocupación porque lo que circule en las redes no sea puro invento ¿no? será muy difícil controlarlo pero por lo menos nace una preocupación porque evidentemente las redes son objeto de de muchos de muchas noticias manipuladas los famosos trolls de Twitter que no tienen que ver con el Facebook pero también generan muchísima confusión en las redes y bueno ya se empieza a buscar alguna forma de poder darle un mínimo control a esto ¿qué pasa? ¿cómo está el Facebook? porque algunos decían que iba a desaparecer Facebook más pronto que tarde pero veo que por el momento goza de buena salud ¿no? Sí lo que le está pasando tanto a Facebook como a Twitter es que están perdiendo seguidores mucha gente se está saliendo ¿en favor de? no, no no es que es en favor de otra de otra red social sino que se va se va perdiendo porque no hay otras digamos redes sociales similares en términos está Instagram hay otras redes de otras características pero en general los que se salen es en general manifiestan que como que hay un aturdimiento de información un exceso muchos se arrepienten de ver su vida pública en ese momento y a veces ser sometidos a ataques o a pérdida de privacidad hay mucho hackeo entonces esa situación ha generado en general muchas pérdidas y Twitter no en este caso Facebook Twitter viene perdiendo dinero en la bolsa se viene hablando hace mucho de esta situación y Facebook ha perdido pasa que tiene millones ha perdido millones pero tiene tantos que que por el momento no le afecta bueno este tema de las redes es apasionante el otro día se armó un escándalo un debate muy grande porque una chica creo que en Italia si no me equivoco se quitó la vida porque había mediante redes sociales se había difundido un video erótico en el que ya era protagonista y bueno luego de un proceso se terminó suicidando pero pero me parece que el debate en torno a este tema de exposición pública a redes sociales como se viralizan determinados temas el bullying en redes el bullying en Facebook sobre todo ha generado situaciones muy críticas como esta que menciona bueno pasemos de las redes a los medios y de los medios habla Denzel Washington no lo tenía a Denzel Washington hablando de los medios quiero saber qué dice tenemos ahí bueno problemita con el audio igual como está subtitulada la dejamos le preguntan si si los medios considera que los medios informan y dice que si leo un si no leo diarios no me informo y si los leo me desinformo y habla de alguna serie de 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 mentiras que difundieron algunos medios diciendo que él iba a votar a Trump que iba a ser candidato a presidente es decir y cómo se ha perdido cierta ética periodística en pos de la venta de medios esto es lo que lo que dice y termina diciendo que le parece que ese ataque o esas difamaciones que recibió les parece una mierda eso es lo textual y podremos invitar a Denzel Washington a ojo con los medios o le parece complicado estaría bien y que lo haga él tendría mucha audiencia el programa me encanta Denzel Washington es buenísimo cuántas películas me gusta mucho la que hizo de Malcom X entre otras es de los actores más cotizados de Hollywood y con más producciones y de muy variadas además es buenísimo de todo tipo ha hecho películas desde la que esa del padre que que su hijo necesita un trasplante para sobrevivir y como no se lo dan porque es pobre el señor Kugel es un caso verídico sí el señor Kugel secuestra es un secuestro bueno en el hospital todos terminan estando de su lado entendiendo esa situación bueno de todo también ha hecho de policía bueno muchas películas muchas mucho para ver veas invitamos a ver la filmografía de Denzel Washington que es muy bueno pero bueno de Washington nos vamos al norte a Canadá porque desde allí un periodista de esa nacionalidad habla de manipulación noticiosa en Siria y el reporte es de Rusia Today no descansan los medios sí en este caso es en Naciones Unidas ella es una periodista canadiense que va periódicamente a Siria ha hecho coberturas periodísticas de esa situación de guerra en ese país y invitada por Naciones Unidas ante un grupo de periodistas para contar cómo es lo que está sucediendo ahí contaba esto when you talk about the Syrian people and what the Syrian people want how can you quantify that do you have any independent surveys could you explain what you think might be the agenda from us in the western media and why we should lie why the international organizations on the ground should lie so international organizations on the ground tell me which ones are on the ground in eastern Aleppo yeah ok I'll tell you there are none there are none these organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights which is based in Coventry UK which is one man they're relying on compromised groups like the White Helmets which let's talk about the White Helmets the White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer they have been funded to the tune of 100 million dollars by the US UK and Europe and other states the White Helmets purport to be neutral yet they can be found carrying guns and standing in the dead bodies of Syrian soldiers and their video footage actually contains children that have been recycled in different reports so you can find a girl named who turns up in a report in month say August and she turns up in the next month in two different locations so they are not credible the SOHR is not credible unnamed activists are not credible your sources on the ground you don't have them as for your agenda not your but the agenda of some corporate media it is the agenda of regime change how can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite how do I quantify the support of the Syrian people the elections in 2014 the Syrian people held elections the point being overwhelmingly the people support President Assad there are people that want change in the government we're not pretending they don't want change everybody wants change but in terms support the government the point is they don't see president Assad is the problem they see the problem as terrorism I'm basing it on their choice in their leader and I'm basing on my interactions with people Well is very strong what this period of Canada and that is myth all the sources of information that use the occidental is about Syria Syria is one of the point or the point neurálgico the epicentro of the global confrontational geopolitical global of the last years and we know where there guerra la primera víctima es la mentira y ahí hay intereses muy fuertes tanto de Washington tanto de Washington como de Moscú y ahí bueno es una guerra de percepciones más que dice The Economist acerca de esto la tapa del semanario británico la vamos viendo por favor dice el otoño en Alepo con la imagen de un hombre y un niño saliendo de la ciudad y dice la victoria de Putin el fracaso de Occidente porque se considera que Alepo era el bastión por el cual o el Estado Islámico lograba dividir Siria o se consolidaba la victoria de Bayar al-Assad y se garantizaba al fin de la guerra muchos analistas dicen que esto puede dar un vuelco en esa dirección y a propósito de esta batalla de percepciones y de geopolítica uno habla de la victoria de Putin y declara por el otro lado acerca del tema Alepo que ya lo hemos mostrado en los últimos capítulos de Ojo con los medios una ciudad clave como usted decía un punto clave dentro del territorio sirio Obama habla del tema vamos a ver en qué términos el mundo está unido ante el horror y el salvaje asalto a la ciudad de Alepo por parte del régimen sirio y sus aliados rusos e iraníes hemos asistido a una estrategia deliberada de cercar asediar y matar de hambre a civiles inocentes hemos visto como han convertido un objetivo a los trabajadores humanitarios y al personal médico y barrios enteros reducidos a polvo hoy fue la última conferencia de prensa de Obama en la Casa Blanca y se refirió al tema de Alepo en estos términos bueno ahora hay que esperar a que gane a que gane a que asuma Donald Trump y ver qué política implementa a ver si va a ser amigo de Trump o enemigo no tenemos idea y por ahora las cargas de Donald Trump han sido contra China o incluso contra empresas dentro de Estados Unidos viene nombrando igual a gente más vinculada a millonarios de los sectores privados a magnates que a políticos también a exmilitares esto es lo que viene las señales que viene dando Donald Trump con Rusia específicamente y con Putin no ha tenido ninguna carga fuerte ahora Mariano tiene que demostrarle a la sociedad estadounidense que no es amigo de Putin porque la CIA hasta la CIA dice que Putin lo ayudó en las elecciones alguna señal de enojo va a tener que hacer aunque sea para la portada de los diarios hay que ver hay que ver porque parece que Donald Trump no se mueve mucho por ese tipo de presiones tiene un radar personal que lo va utilizando quizás de manera caótica pero que en general deja sorprendidos a varios bueno sigue la incertidumbre nadie nadie en el mundo sabe que va a ser Donald Trump no sé si sus hijos o los que viven en la torre Trump o alguien sabrá o si él mismo tendrá idea de cómo va a ser como presidente me imagino que sí pero bueno nosotros hagamos aquí una pausa y para eso tendremos que esperar hasta el 20 de enero ¿no? exactamente ahí asumirá Trump y sigue está delineando su gabinete pero el 20 de enero iniciará oficialmente su presidencia por cuatro años y veremos cuáles son las señales de la primera potencia del mundo también hay que ver cómo se lleva con Macri con Evo con Santos con todo el bloque latinoamericano más allá de las diferencias ideológicas hay que esperar eso también y será importante para la región último bloque de Ojo con los medios aquí en esta noche de viernes en el Avia y a la televisión doctor le comento que mi último viaje acá a Buenos Aires en el camino me compré un conejo ah mire lindo primera vez primera vez primera vez en mi vida que implemento ese tipo de mascotas fíjese le muestro cómo me fue con él a ver y un el lo no Bueno, un conejo adicto a los mismos, si no lo mimaban se enoja, sin caricias se enoja Así es, así es Bueno, después de este minutito de distensión nos volvemos a poner serios hablamos de la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, que después del lamentable paso que tuvo, escandaloso paso, y no por actitudes propias, sino por el trato que le brindó el gobierno de Mauricio Macri aquí en Buenos Aires no solo a ella, sino también al canciller de Bolivia, David Choquehuanca pero Delcy Rodríguez hizo una parada en Montevideo República Oriental del Uruguay, vamos a ver cómo lo reporta desde allí PAN TV La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez viajó a Uruguay, donde a su solicitud se ha activado el sistema de resolución de controversias del Mercosur establecido en el protocolo de Olivos Venezuela entiende que ha sido suspendida en forma ilegítima y no reconoce la presidencia pro-témpore del bloque que ha asumido Argentina hemos pedido explicación de quién entregó la presidencia pro-témpore Argentina si Venezuela no lo ha hecho por lo tanto, la posición es que Venezuela sigue ejerciendo la presidencia pro-témpore el pasado 2 de diciembre Venezuela fue suspendida como miembro pleno del Mercosur porque los socios entendieron que no había adoptado totalmente las normas internas del mercado común la canciller ha insistido en que Venezuela ha incorporado más de mil normas en cuatro años y que su suspensión no obedece a causas políticas hemos requerido formalmente que se nos explique cuál es el artículo que fundamenta una sanción usted bien sabe que en el ámbito jurídico para que se pueda activar la aplicación de una sanción debe establecerse el supuesto de hecho debe motivarse ese supuesto de hecho debe realizarse un debido proceso y luego se aplica una sanción que esté debidamente contemplada en alguna norma son todas estas preguntas que no están respondidas debidamente no están resueltas y por eso se ha originado la controversia que ahora va a dirimirse conforme al protocolo de Oliva la canciller ha recibido muestras de apoyo tanto en su comparecencia en el Mercosur como de dirigentes del partido de gobierno Frente Amplio y en la sede de la central de trabajadores PIT-CNT yo creo que aquí un cambio en el mapa político continental en particular a partir del resultado electoral en Argentina y el golpe de Estado en Brasil ha llevado a una situación muy negativa de pretender excluir Venezuela es la cosa con la que nosotros estamos radicalmente en contra y nos parece que Uruguay se debe mover no en el sentido de la exclusión y la beligerancia sino de la inclusión porque la integración es muy importante para nuestro desarrollo de momento los Estados parte han acordado seguir con la vía del diálogo el grupo de negociación convocado por Venezuela del que no participó Paraguay ya marcó una nueva reunión para el próximo 9 de febrero Eugenia Rodríguez Hispán TV Montevideo Bueno ahí esa información veremos cómo se resuelve Venezuela activó el protocolo de olivos para resolución de conflictos y por eso lo hizo en Montevideo que es la sede que tiene el Mercosur Bueno doctor momento de despedirnos a nosotros por esta semana y le hacemos la invitación a todos para seguir en sintonía de Ojo con los medios y de la vía ya el próximo lunes 22.30 ¿lloverá este fin de semana en La Paz? Está muy caluroso no está pronosticado lluvias hay muchísimo calor mucho sol y no hay pronóstico por lo menos de lluvia en estos días habían dicho que a partir del 15 de diciembre iba a llover más pero pasa que se anticipó esa lluvia también empezó a llover bastante antes de ese pronóstico una de cal y una de arena bueno esperemos esperemos que llueva más pronto que tarde le mando un abrazo grande desde aquí cuídese un abrazo igualmente Andrés cuídese y nos vamos con unas imágenes de esta nueva moda que son las cámaras 360 grados y en este caso en el Teatro Bolshoi allá en Rusia mirá esta belleza es uno de los teatros emblemáticos de la humanidad nos vemos la próxima que pases un buen fin de semana un buen fin de semana un buen fin de semana que pases un buen fin de semana 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 un buen fin de semana